El exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, ha pasado a liderar de nuevo la candidatura republicana a la Casa Blanca tras ganar este martes las primarias en el estado clave de Florida. Romney ha logrado un 47% de los votos y Newt Gingrich un 32%. Muy por detrás han quedado Rick Santorum con un 13% y Ron Paul con un 7% de los votos. El 6 de marzo tendrá lugar la jornada que se conoce como el Supermartes, en la que se disputan un buen número de los 1.144 delegados que aseguran la candidatura republicana. Habrá votaciones en una decena de estados. Pero en este febrero que acaba de comenzar también habrá caucus en Nevada, Colorado, Maine, Minnesota, Arizona y en Michigan. Gracias por ver el video.